Mi pasión por la filosofía viene desde que pequeña, me ha gustado mucho leer, me ha interesado por lo que es escribir y demás. Nos ponía a hacer ensayos de temas muy controversiales y pues desarrollaron en mí un pensamiento más crítico, diría yo. La pasión por las letras y la filosofía de Alexandra y Mauricio nació desde la secundaria. Ellos participaron junto con otros estudiantes de 10 colegios en las Olimpiadas Costarricenses de Filosofía y fueron seleccionados para representar al país en las Olimpiadas Internacionales. que se realizarán el próximo 14 de mayo en Estonia. Las Olimpiadas de Filosofía nacieron hace bastante tiempo, en el año 93. Fue una inspiración de un profesor de la Universidad de Sofía en Bulgaria, el profesor Iván Kolev, que las inició justamente en esa universidad y en ese país. Después de un tiempo estas Olimpiadas tomaron mucho auge y se formalizaron en el 2001 bajo el patrocinio de la UNESCO. Durante la competencia, cada estudiante debe redactar un ensayo sobre uno de los temas propuestos en un tiempo límite de cuatro horas. Los criterios a evaluar son la relación con el tema, comprensión filosófica, persuasión, argumentación, coherencia y originalidad. Además, deben escribirse en una lengua distinta a la materna. Se les ha dado mucha práctica en torno a lo que es cómo redactar ensayos filosóficos en inglés, sobre todo porque el principal reto de las próximas Olimpiadas es escribir o redactar este ensayo en una lengua que no sea la materna. Mauricio proviene del Colegio San Judas Tadeo y Alexandra del Colegio Santa María de Guadalupe. Ellos participaron en las Olimpiadas Nacionales en mayo del 2014. Desde entonces vienen preparándose a través de la escritura de ensayos. El proceso de preparación ha sido más que todo la práctica porque uno no puede desarrollar una buena escritura sin practicar. Es lo mismo como que se sea un atleta y no salga a entrenar o demás. La escritura funciona exactamente de la misma manera. Uno tiene que practicar y forzar y argumentarse bien. He tenido que empaparme un poco de autores famosos. Nos han mandado varios artículos para leer, pero sobre todo escribiendo, escribiendo y escribiendo, practicando, a punta de correcciones y errores que a veces nos suceden escribiendo, nos vamos preparando ya para la Olimpiada. Esta es la segunda vez que Costa Rica participa. El año pasado lo hizo por primera vez en las Olimpiadas Internacionales en Vilna, Lituania. Las Olimpiadas Nacionales son organizadas por la Escuela de Formación Docente de la UCR con el fin de promover el pensamiento crítico y la educación filosófica en secundaria. Y pueden participar estudiantes de quinto año de colegios públicos y privados.